En el Instituto para el Lavado de la Loza y el Cuidado de las Manos de los Acrem tratamos casos para las manos que se desgastan día a día con el lavado de la loza como el de Marta. Mejor usa Blancox los Acrem. Losa limpia y manos suaves, como tiene que ser. ¡Gracias!